¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, en este vídeo vais a ver dos noticias y es que la tía de la reina Leticia habla de la crueldad con la que habrían sido tratados después de la boda hace 20 años. Es increíble que después de 20 años la tía de la reina Leticia quiera un poco de casito. Que yo no digo que no hayan sido tratados ni bien ni mal, yo eso no lo sé, lo desconozco. Pero a qué viene 20 años después la familia de ella estar hablando cuando realmente eso lo único que está haciendo es quizás ponerle más trabas a que la reina Leticia, el hecho de que su familia directa de sangre esté hablando mal de la Casa Real Española. Lo veo un poco contraproducente, pero bueno. Y también vamos a ver cómo la princesa Leonor habría desobedecido ya las órdenes de la reina Leticia. Así que si os parece mi gente, comenzamos. Así que si os parece vamos a comenzar primero con lo de la tía de la reina Leticia que está bastante interesante. Me he quedado un poco guau, sí, eso existe, de verdad. O es 28 de diciembre. Bueno, la tía de la reina Leticia lamenta la crueldad con la que su familia fue tratada tras la boda con don Felipe. No es la primera vez que Hernán Ortiz expone las consecuencias negativas que tuvieron que pagar por la llegada de su sobrina a la realeza. A ver, al final es un peaje que tienen que pagar las familias, pero ya sea por eso, ya sea porque tú, yo qué sé, tu primo ha matado a no sé quién, o es decir, al final son cosas que pasan y bueno, te ha tocado ser familiar de la reina. Hay cosas peores, como lo que he dicho antes, ¿no? En fin, este 22 de mayo se han cumplido 20 años desde la histórica boda de los reyes Felipe VI y Leticia, una efeméride muy especial que Casa Real quiso celebrar publicando fotografías inéditas de su majestad con las hijas. Bueno, ya lo hemos visto. Bueno, el regio aniversario ha ocupado las portadas de medios especializados, incluidos los internacionales, como la revista francesa Point de View o la alemana Bunte, España, 10 años de reinado, 20 años de matrimonio. Bueno, Felipe y Leticia, una pasión real, titulaba el magazine Galo junto a la imagen de la reina sentada en un banco delante del jefe del Estado que reposa su mano sobre los hombros de su esposa. Bueno, cuesta encontrar un reportaje que no hable en buenos términos de las nucias que reunieron en Madrid a buena parte de la realeza europea, pero no todos los invitados la recuerdan de color de rosa. Al final, ya sabéis que todo lo que sea un casamiento real, disfrutar, 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 poco. O sea, mucho protocolo, mucho rato, se dijo que era eterna la boda. O sea, si ya una boda es eterna de por sí, imaginaros una boda real, ¿no? Al final, disfrutar en una boda real es harto complicado, ¿no? Bueno, tal es el caso de Hernán Ortiz, Hernán Ortiz, perdón, hermana de Jesús Ortiz y en consecuencia, tía de Doña Leticia no es la primera vez que eleva la voz para poner sobre la mesa las consecuencias negativas que su familia pagó por la llegada de la actual reina a la realeza y ahora lo ha vuelto a hacer a través de Leticia en Betusta el nuevo libro de la periodista Martín Bianchi que recoge testimonios y detalles desconocidos detalles desconocidos del gran día de los monarcas. Bueno, es lo que os digo, al final es complicado hacerte famoso por una razón que no es tuya, sino de un familiar tuyo que por lo que sea haya hecho bien, algo bien, algo mal o un casamiento con alguien famoso pues que te veas abocado a que tu vida ha cambiado, ¿no? Bueno, he hablado con su tía, con Hernán Ortiz que te cuenta cómo lo vivió esa familia que no tenía nada que ver con esta boda que no se iban a casar con Felipe como fueron tratadas por los medios de comunicación y por la sociedad en general la crueldad con la que fueron tratados comenta el escritor entre las páginas de su libro Bueno, la presión mediática a la que la familia hasta entonces anónima se vio sometida y zomella en todos ellos ¿A quiénes el día de la boda cambió su vida para siempre? Bueno, al final realmente no sé, lo pasarían mal ese día realmente porque quitando los padres y las hermanas o sea, una tía la hermana del padre de la reina Leticia yo creo que es la primera vez que sé de ella yo no sabía ni si tenía hermana y me considero que más o menos tengo información, ¿no? y sobre todo el tiempo que llevamos comentando todas estas historias pero bueno, en fin vamos con la noticia de Leonor que habría desobedecido a su madre reina Leticia no es la primera vez que hablan en torno a este tipo de informaciones pero vamos a ver qué es lo que no está en blau antes habíamos reaccionado a la razón Leonor rompe con Leticia después de 16 años hasta ahora nunca se había atrevido desobedece Leonor desafía a Leticia ya no obedece sus normas Leonor estaba deseando marcharse de casa tras 16 años viviendo en Sarsuela con una madre controladora y bajo una constante presión mediática la princesa necesitaba escapar para disfrutar de unos años de juventud con total normalidad como cualquier otra persona de su edad de hecho he defendido que tantas chorradas que se están hablando de que se ha bebido, no ha bebido que se ha hecho esto, que se ha hecho lo otro mira, incluso aunque hubiera potado y hubiera una foto de ella potando en un baño de una discoteca el que no lo haya hecho vamos vale, no lo he hecho en el baño en una discoteca pero lo he hecho en mi casa de verdad vamos a dejarnos de historia o sea que todo el mundo tenemos derecho y los hay con 50 también potando a ver si me entiende que cada uno haga lo que le dé la gana ¿no? mientras que no haga daños a tercero y tal de verdad yo no lo entiendo o que si fuma vapor vamos a ver pues como todo ¿qué es malo? pues evidentemente que evidentemente desde mi canal voy a promover que ni se beba ni se fume porque yo ni bebo ni fumo pues sí, perfecto bueno, por ello uno de los periódicos de los periodos perdón que más recuerda en su tiempo en el internado en Gales donde cursó el bachillerato internacional en el Atlantic College allí se enamoró e hizo un grupo importante de amigos aún así lo que más valora es la experiencia vivida su rol de futura reina le impidió comportarse como los demás niños siempre debía cuidar sus acciones pues su pasado siempre sería objeto de escrutinio en Gales aunque estuvo alejada de las cámaras y de su madre Leticia seguía presente de alguna forma cambió la alimentación de la institución y siguió un informe semanal sobre el rendimiento y comportamiento de su hija algo que también hizo con Sofía sin embargo en la Academia General de Zaragoza no ha podido controlar tanto evidentemente estando a miles de kilómetros tú no puedes controlar a ninguna de tus hijas ni tampoco creo que necesiten ningún tipo de control o sea más allá de los escoltas con los que van acompañados a diario creo que es abusivo el control que tienen sobre ellas luego es normal que surjan en muchas casas reales bueno pues infidelidades malos modos porque al final pues no han sido criados de la mejor forma porque una cosa es bueno que sea un poco más estricta con ellos o con ellas en este caso con la infanta Sofía y la princesa Leonor porque van a ser quienes van a ser en el futuro pero oye relax un poquito relax ¿no? bueno Leonor se venga de Letizia ya no es una niña no obedece a nada siempre ha sido una chica muy obediente ya que en Sarsuela nadie se atrevía a contradecir a Letizia ella quien manda tanto en casa como en la institución quedando claro que Felipe es solo una figura decorativa relegando relegado a un segundo plano la verdad que es lo que parece yo no sé si al final esto es así pero es lo que parece que está un poco como relegado de un segundo plano y ha aceptado como dice aquí el rol y ha dado protagonismo a su hija Leonor consintiéndole todo porque la considera su niña dorada y no quiere repetir con ella los errores de sus propios padres con él quienes siempre pusieron obstáculos a sus relaciones y sus sueños evidentemente sabiendo lo que ha sufrido a él lo lógico es que su padre le dé un poco de carta blanca a la hora de hacer ciertas cosas y aparte que son niñas que están muy bien educadas demasiado tristes diría yo pero creo que son niñas muy buenas y oye que hagan lo que quieran bueno hasta ahora Leticia ha obligado a Leonor a vestirse como ella decidiera utilizando el mismo equipo de asesores que la reina lo que ha sido criticado porque se la vestía es verdad lo hemos comentado aquí como una mujer de 50 a pesar de solo tener 18 años con vestido excesivamente largo yo entiendo que tiene que haber una balanza entre ser princesa y ser una chica de 18 años entiendo que no va a ir con una minifalda vale lo entiendo entre comillas lo entiendo que podría ir como le diera la gana pero bueno entiendo que tiene que haber un decoro y entiendo que según para que ocasione pues oye tú puedes ir a una minifalda a la discoteca pero quizás por ser princesa para un acto para un evento oficial y tal pues entiendo que no va a ir en minifalda ¿no? al igual que él el rey Felipe no va a ir en tiranta evidentemente vale o en camiseta corta vale hasta ahí lo entiendo pero oye que se le dé un poquito de carta blanca y que hombre que no se le ponga un vestido hasta los tobillos un beso tampoco ¿no? bueno en fin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo un saludo